¿Conoce esa película del sillón que mata gente? Yo la dirigí. Siempre me pasa. Por eso hoy, entre los resumos y lo más, Killer Sofa. Sí, un sofá. ¿Es un sofá el objeto más ridículo para protagonizar una película? No, no. Hay una con un yogur asesino, así que metele un me gusta si querés el resumen del yogur asesino. Pero acá no estamos para hablar del yogur, estamos para hablar del sofá. Esta es la historia de Francesca, una chica común y corriente que vive con su novio en un pequeño apartamento. Ella tiene un vecino que es medio psicópata y un día aparece asesinado. Entonces, dos detectives van a investigar a Francesca y a su amiga que ella admite odiar a ese vecino. Dar un puñetazo es una cosa y cortar en pedazos es otra. Verdades más ciertas jamás se han dicho. La cosa es que los detectives no saben qué pasó con el vecino. Nosotros, los espectadores, sí sabemos qué pasó con el vecino porque nos lo mostraron en la primera escena. Un tipo lo mató y con una truquina de vudú le metió su alma en el protagonista de la película, el sillón. Y así el sillón cobra vida. Es muy decepcionante darte cuenta que esta imagen del póster nunca va a aparecer en la película. Nos tenemos que conformar con esto. Igual es bastante expresivo, creo que lo prefiero. En fin, gracias a unas casualidades de la vida o a la magia vudú, Francesca termina comprando el sillón en cuestión y lo pone en el living. Y parece que el sillón se enamora de ella porque juntos protagonizan una inexplicable escena erótica de una mujer con un sillón. Pero lo más raro no es que un sillón garche con una mina. No, lo más raro es que al otro día el sillón le prepara el desayuno. ¿Qué? Y ella cree que fue el novio, pero no, fue el sillón, se lo juro por mi vieja. Entonces el sillón, en un ataque de celos irracional, se pelea con el novio de Francesca. Afortunadamente el novio sobrevive y se va a vivir a lo de la madre. Pero el sillón lo va a buscar hasta allá y termina lo que empezó. Y el novio muere. Pero esto no termina acá porque el sillón le chupa el alma. A todo esto Francesca tiene otro vecino pervertido que se mete en su casa a masturbarse con sus ámanas. Y obviamente el sillón no la va a dejar pasar. Pero lo más extraño de esto no es que un sillón mate a una persona, no. Sino que el sillón se tome la molestia de esconder el cuerpo. Ya viéndose sacado de encima de su competencia, está dispuesto a hablarle a Francesca. Pero por algún motivo le dice Valdi, no Francesca. Entonces Francesca, va lo de un viejo amigo que es un maestro voodoo para que le tire la posta. No, no, no. Pero quién es Valéry? Valéry y Gerard, of course. Aquí es Valéry y Gerard Collette. Ellos eran un chico francés que vivían en Acaroa en los 1800s. Valdi, Valéry y Gerard tenían el poder de ignitar una devoción obsesiva de quien se cruzó su camino. Eso es exactamente lo que pasa conmigo. Gerard fue matado, se acercó a la vida, pero Valéry cometió suicidio en frente de una mujer pezada llamada Marie St. Clair. Sí, el alma del chabonese está en el sillón y el alma de la mina, que se llama Valéry, está en Francesca. Por eso el sillón se quiere coger a Francesca. Con toda esta información, Francesca va a enfrentarse al sillón y casualmente llega el señor detective que le mete unos buenos tiros. Y así descubrimos que dentro del sillón siempre estuvo el vecino. Esto es increíble. Ahora todo tiene explicación, siempre hubo una persona dentro del sillón. Pero, ¿es esa la explicación a todo esto? No, no. Claro que no, porque el forense llama a la detective para darle la gran revelación. Pero es demasiado tarde, porque el espíritu de Valéry poseyó a Francesca, ella mata al detective, el detective revive y mata a la otra detective. Y después Francesca y el detective se van recontentos mientras la amiga de Francesca ve en el reflejo del botón del sillón el alma de Francesca flotando. Y este, seguramente, es apenas el comienzo de una franquicia, pero para eso vamos a tener que esperar que termine la cuarentena. Esto fue Killer Sofa, resumido así nomás. Si querés ver otras películas de elementos asesinos, te dejo uno para acá. Y después no te vayas sin hacerle caso a mi tamarta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. Mal.